Buenas tardes, estimadas estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien de salud. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. El día de hoy han sido todas puntuales. Todavía vamos a esperar unos minutitos que se conecten el resto de sus compañeros para empezar con el curso de auxiliar en cosmetría. Hemos visto ya los músculos faciales, músculos de la mímica. Entonces, estamos avanzando muy bien con el curso, ya que ahora vamos a ver lo que es más ofilaxia y posteriormente vamos a ver ya drenaje linfático. Entonces, estamos avanzando muy bien. Espero que el curso les quede claro, espero que sea entendible y espero que me escuchen. Así que si pueden, pongan en el chat si se escucha bien. ¿Sí? Chicas, por favor, escriban al chat si se escucha bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes con todas. Qué bueno que se escuchen bien. A ver, son ocho participantes. Vamos a esperar unos minutitos para que los demás se conecten, ¿sí? Para que se conecten todos. Genial. Súper, súper. Bien, entonces, a ver, vamos a hacer un repasito. Hemos visto ya la piel, ya estamos viendo lo que es músculos. Entonces, estamos ya, nos estamos dando cuenta que una limpieza facial no es simplemente pongo una crema y ya, ¿no? Es una limpieza en la que vas a estimular no solamente al órgano que es la piel, ¿no? Sino también vamos a estimular a los músculos. En la siguiente clase vamos a ver que también vamos a estimular al sistema limpático, a los distintos ganglios, ¿no? Y qué importante que ustedes tengan este conocimiento, ¿no? A pesar de que es un diplomado corto, ustedes, bueno, la mayoría de ustedes son profesionales que se dedican, algunos a la salud, otros a la estética, ¿no? Pero qué importante si a ustedes les gusta el curso, ustedes quieren ejercer, quieren o quieren abrir su propio negocio o trabajar en algún spa, algún centro de estética que ahora hay bastantes centros de estética, de estética que se dedican a todo lo que es, este, realizar tratamientos, ¿no? No necesariamente con la paratología. Bien, entonces, qué importante que ustedes tengan una buena base, ¿no? Es muy importante, ya que ustedes van a diferenciarse del resto de chicas. A veces hay muchas chicas que se dedican a este rubro pero sin ningún tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener esta base, ¿no? Entonces, vamos a empezar ya con el curso. Son 10 participantes. Buenas tardes con todas las que se conectaron recién. Buenas tardes. Ahí veo a Susanita. Las chicas que puedan conectarse, por favor, con su cámara, conéctense para poder conocer. Igual ya nos vamos a conocer pronto. Pronto nos vamos a conocer y vamos a conversar un poco más de muchas dudas que puedan tener, ¿no? A ver, vamos a ver, son 10 participantes. Cuénteme, ¿quién se dedica a estética? La otra vez no han puesto todas. ¿A qué se dedican? Hay enfermeras, estéticas, está Rosana, que es tecnólogo médico en fisioterapia. ¿Qué más? ¿A qué se dedican, chicas? Hay una chica que se dedica a lo que es maquillaje y me parece súper, súper que lleve el curso porque cuando una persona, cuando un profesional maquilla, siempre tiene que tener una piel bien sana y hidratada, ¿no? Porque no vas a maquillar en un putis que está totalmente deshidratado, colocarle más químicos en el rostro y vas a maltratar más la piel. Pueden contarme en el chat antes de empezar la clase, ¿a qué se dedican? No me memorizo, discúlpeme que no, no, no soy buena con la memoria. No me hemos memorizado todos los nombres. Susanita, que siempre la veo ahí en la cámara, a Rosana, que intervenió en la clase, ¿no? Y así, a ver, a Charito, que es la líder, la delegada. Bien, entonces, voy a ir proyectando la clase, ya que no quieren conversar, no quieren poner en el chat a qué se dedican. Pero sería bueno, ¿no? Que pongan todas a qué se dedican. Creo que hay un varón también en el curso, ¿no? Hay un varón o dos varones, creo. Pero ojalá se lleguen a conectar todos. Ojalá se lleguen a conectar todos a esta clase. ¿Ya? Eh, bueno, con el respecto al curso que vamos a llevar hoy, es un curso... Ay, ya, Susana, técnica en farmacia. Ay, ya, bien. Sí, pues la mayoría estoy viendo que se dedican a salud, la mayoría, ¿no? Y me da mucho gusto, ¿no? Porque quisiera que ustedes... Ay, ya, súper, bueno, maquilladora. Claro, está bien. Quisiera que todas ustedes le... O sea, les guste el curso y quieran ejercerlo, ¿no? Porque a veces uno estudia por un simple cuidado o porque... O porque, bueno, quiere estudiar y le llamó la atención, pero al final muchas de nosotras, como yo, que también entré así como curiosa y al final me he quedado en este rubro, que a mí me encanta. Pero como curiosa o como querer aprender, a veces uno se queda en un rubro, ¿no? Que es la estética. Y más aún si tienes conocimientos de medicina, ¿no? Como en enfermería, si tienes ese tipo de conocimientos, como farmacia, ¿no? Y la licenciada ahí, Roxana, que tiene bastantes conocimientos. Entonces, se complementa muy bien con la cosmetría y se les hace más fácil y de crear distintos protocolos que me imagino que lo van a hacer conforme vamos avanzando con el curso. Ay, ya, qué bien, súper, súper si te dedicas a este rubro. Bien, entonces continuamos. Voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con la masofilastia. Muchas de las que se dedican a este rubro también se han metido al curso como una manera de actualizar también, ¿no? A ver, quiero que me digan, estoy compartiendo mi pantalla, si se ve en la, si se ve en la cámara. A ver, me dicen si se ven. Por favor. Uy, qué lindo. Qué bien. Qué bien, chicas. Sí, así. Bueno, cuando algo te gusta, de verdad, yo también, mire, he estudiado fisioterapia, técnica, fisioterapia. He estudiado varias cosas de enfermería, pero con el fin de complementar cosmetría, ¿no? Ahorita estoy estudiando nutrición humana, también con el fin de complementar a mis tratamientos sin cosmetría. Listo, se ve perfecto. Ay, qué bien, medicina, súper. Yo también, cuando estaba estudiando en enfermería, estaba con bastantes estudiantes de medicina, jovencitas, que les gustaba mucho el tema de la estética. Entonces, tengo incluso clientas también que les gusta mucho el rubro, entonces, de medicina ya se van a pasar para este rubro, ¿no? De la dermatología o de la cirugía plática. Bien, entonces, vamos a empezar. Ya. Vamos a empezar el día de hoy con el curso. Ya son 14 participantes. Sí, espero que se sigan conectando, que se vayan conectando todos. Bueno, ya hemos visto los músculos faciales, ¿no? Ustedes tienen que tratar de memorizarse los músculos más grandes, como el frontal, ¿no? Los músculos que son justamente los músculos en donde ahí se marca la línea de expresión, como es el corrugador, ¿no? Cuando una persona hace mucho, hace mucho la expresión de molesta, entonces, siempre el músculo corrugador ahí, en esa zona, en el medio, se va a marcar una línea de expresión. O en los nasofinianos, todo va a depender del tipo de rostro de la paciente, ¿no? Y se van a marcar distintas líneas de expresión en el rostro, que nosotras vamos a mejorar con una macotilaxia. A ver, vamos a ver. Aquí, estamos en el lento. Entonces, ahí está. Bien. Bien, entonces, qué importante, ¿no? Lo que en la otra clase hemos visto, que ustedes sepan, ahora que tienen el conocimiento de que van a estimular también la piel, ¿no? Van a estimular el colágeno, la elastina, van a activar los músculos, ¿no? Y con una macotilaxia, nosotros, aparte de activar y oxigenar la piel, vamos a mejorar la calidad de piel. Vamos a mejorar, vamos a hacer que con nuestras manos, durante, por ejemplo, ¿no? Si el paciente toma un tratamiento, porque hay pacientes que les gustan mucho los masajes en el rostro, y llegan a tomar tratamientos de 5 sesiones, 10 sesiones. Yo tengo pacientes que toman hasta 15 sesiones porque a uno les encanta la macotilaxia, les causa mucha relajación. Entonces, por un tema de estrés, de migraña, ¿no? A veces se lo toman, pero cuando nosotras, que hemos visto limpieza facial, vamos a trabajar con distintos principios activos, ¿no? Con distintos cosméticos que contengan nutrientes para la piel. Entonces, nosotras vamos a mejorar, vamos a repotenciar nuestro tratamiento, ¿no? De los masajes, ¿no? Imagínense, tú estás haciendo tu tratamiento facial, todo el protocolo, y es una piel seca que realmente necesitas una macotilaxia. Y, bueno, hablas con el paciente, el paciente se quiere, porque la macotilaxia en sí se realiza en el tratamiento facial, está dentro del tratamiento, ¿no? Va a depender del tipo de piel, del biotipo cutáneo. Entonces, tú, de acuerdo al biotipo cutáneo, vas a ver qué tipo de macotilaxia le vas a hacer, con qué técnicas le vas a hacer, si van a ser suaves, lentas, menos tiempo. Recuerden que una piel grasosa, ceborreica, no puedes hacer mucho tiempo de macotilaxia. Entonces, todos esos detalles tú vas a ver y vas a, de acuerdo al biotipo cutáneo de tu paciente, vas a hacer tu protocolo, ¿no? Si es una piel seca, es una piel que incluso tu paciente te comenta, que es una piel que se lava con jabón, que está, incluso se ve como si se hubiese echado salvo. Hay pieles así, que no tienen ningún tipo de cuidado y cuando tú lo observas a simple vista, es una piel que aparte que tiene las líneas de expresión, es una piel como que tendría talcos, es una piel opaca, ¿no? Entonces, al tú realizarle un tratamiento facial, al exfoliarle, al colocarle la leche, el limpiador, al colocarle un exfoliante, al preparar la piel, ¿no? Es una piel que casi no tiene comedor, pero al tú hacer todos esos pasos de tu limpieza facial y posteriormente enliste esa piel, realizarle una masofilaxia, igual le dejas la piel súper, súper hidratada, súper mejora su tono muscular, incluso depende de la técnica que utilices, le puedes hacer como un lifting facial. Imagínense realizar ese tratamiento durante 10 sesiones, una vez a la semana, ¿no? Entonces, es un tratamiento muy, 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 este, muy, he visto muchos resultados, muy efectivos, he visto muchos resultados, yo trabajo manualmente, ahí me encanta, también me apoyo de aparatología, pero me encanta trabajar manualmente, porque he visto resultados de acuerdo también con las cremas que tú trabajas, también si la crema es buena, si es una crema que se absorbe rápido, de fácil penetración, es una crema que te va a revitalizar el rostro con tus técnicas, con las técnicas manuales que tú vas a hacer al paciente, ¿no? Y como ustedes saben y hemos visto, el tratamiento facial no solamente lo vamos a realizar en el rostro, sino también lo vamos a realizar en el cuello, en el escote y parte del hombro, ¿bien? Entonces, qué importante manejar las técnicas, que ahora vamos a ver, y sobre todo, que tú desarrolles una técnica, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un tipo de técnica ya desarrollada y practicada con la experiencia que tengo, y tal vez otro colega tiene otro tipo de técnica, ¿no? Hay personas que manejan mucho el tecleo, la percusión, los palmoteos, manejan mucho el amasamiento en el rostro, entonces, tienen otro tipo de técnicas, ¿con qué fin? También con el lifting facial, con mejora de líneas de expresión, con mejorar la hidratación, entonces, todas las técnicas que podamos realizar, va a ser para mejorar. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que cada profesional desarrolla un tipo de técnica distinta, ¿no? Por ejemplo, ahora que les voy a poner, yo te puedo poner 20 técnicas, 10 técnicas, 5 técnicas, pero cuando tú tocas al paciente y vas haciendo los movimientos, ¿no? Las técnicas, vas, tocas la piel, ves, dónde faltaría levantar el rostro, dónde hay flacidez, el párpado si lo tiene caído, ¿no? Las cejas, cuando tú observas, tú más o menos ya vas viendo qué técnica, cómo le vas a realizar el amasofilar. Entonces, cada profesional va a desarrollar una técnica diferente, ¿bien? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto y empatizo? Porque cuando yo estudiaba, me hacían aprender, ¿no? Todas las técnicas de memoria y tenía que realizarlo así y el examen irá así. Realizar las técnicas de memoria, ¿no? Que me ha servido, pero yo realizo, por ejemplo, dos o tres técnicas, ¿no? Entonces, es así, ¿bien? Nosotros vamos a desarrollar un distinto tipo de técnica el cual va a llevar al mismo objetivo, que es mejorar, mejorar la textura de la piel. ¿Bien? Por ahí me están hablando, ¿me parece? En el chat. Ya, ahora lo vamos a ver. No te preocupes. Bien, entonces, continuamos, ¿no? Ahí pueden ver, ¿no? En esta imagen que le he puesto al principio es diagnóstico, observar muchísimo, qué tipo de piel es, qué le voy a hacer, ¿no? Porque en el caso que solamente fue una masofilaxia, y ponte, viene una, viene una paciente con un puti seco que no tiene comedones, no tiene absolutamente nada en el rojo. y viene por masofilaxia, porque alguien le recomendó, o tal vez no dice masofilaxia, sino vengo por un, por un masaje facial, Porque sí, porque quiero relajarme para que se hidrate el pie. Bien, entonces, llega el paciente a cabina, tú le puedes recomendar que para que sea más efectivo su masaje, exfoliaría su piel, ¿no? Para eliminar células muertas, ahí también entra el anamnesis, las preguntas que tú le vas a hacer al paciente si el paciente tiene un cuidado, ¿no? Hay pacientes que por lo más se vienen por una, por un masaje sencillo, y su puti se es apto para un masaje, son pacientes que se cuidan, entonces, ¿por qué preguntar para no estar dañando la piel, ¿no? Si, por ejemplo, esta paciente que les digo que llega, que no tiene ningún tipo de cuidado, pero te dice que se pasa el limón con el azúcar, cada tres días, cada semana, entonces, es una paciente que constantemente está adelgazando, ¿no? La primera capa de la piel, entonces, se está eliminando toda la capa córnea, deja la piel más expuesta, por ello, es importante que ustedes pregunten, ¿no? Si esta paciente no tiene ningún tipo de cuidado, ni siquiera con limón, ningún tipo de, de material, o recursos que tiene en la casa, entonces, eh, ustedes, ofrecen una exfoliación con el fin de abrir poros, eliminar células muertas, y que la masofilaxia, el masaje facial que ustedes vayan a hacer, llegue a nutrir con una adecuada crema, ¿no? Otro, otro punto importante es que, cuando nosotros realizamos un masaje facial, no necesariamente puede ser con una crema nutritiva, no necesariamente puede ser con una crema que tenga cinco principios activos, ¿no? Cuando nosotros realizamos una, un facial, un masaje facial, puede ser con cualquier tipo de crema, con la crema que tenga solo un activo, que sea super, que sea cualquier tipo de crema, con cualquier tipo, incluso se realizan con aceite, ¿ya? Cuando se realiza un masaje. A ver, a ver, por aquí, a ver, aquí, 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 bien. Entonces, continuamos, ahora, vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es la masofilaxia? Se denomina la masofilaxia como un conjunto de técnicas de masoterapia, ¿ya? Con el objetivo de mejorar la piel, de relajar, ¿no? Tiene un motivo específico, un objetivo específico. Entonces, acá les he puesto la diferencia de la masoterapia con la masofilaxia, ¿no? Que suena igual, ¿no? La mayoría dice, es lo mismo, pero vamos a diferenciar estos puntos. La masoterapia consiste en técnicas de masaje usadas para alivio. Por lo general, la mayoría viene a, la mayoría de centros de masoterapia son para aliviar dolores, malestares, dolores musculares, ¿no? La mayoría de lo que es masoterapia, incluso hay centros especiales de masoterapia en los cuales incluyen relajación, ¿no? O tratar dolores, como les dije, o trabajar con compresas calientes, qué sé yo, ¿no? Básicamente se basa en técnicas de masajes usados para el alivio de malestares, dolores musculares, ¿bien? Entonces, la masofilaxia ya es un poco más amplia, ¿no? Consiste en diferentes técnicas de masajes con drenaje limpático, ¿no? El masaje con drenaje limpático y sus tratamientos estéticos como reducción, celulitis, ¿no? O anticelulíticos, ¿no? Relajación. Entonces, como que la masofilaxia engloba más, ¿no? Como masaje en sí ergonómica, que también se le conoce como el masaje express, ¿no? Es un masaje al paso, ¿no? Es un masaje corto. Entonces, la masofilaxia engloba más, ¿no? Es por ello que en masofilaxia ustedes, ¿sí? Aparte de conocer de músculos, tienen que conocer en dónde están los ganglios más importantes del rostro, que lo vemos en la próxima clase, ¿sí? Dónde están esos ganglios, por dónde hay que brindear para eliminar, en el caso que hubiera edema, en el caso que hubiera retención de agua, o simplemente un tratamiento facial en el cual tú quieres hacerle también completo, ¿no? Un masaje facial con drenaje linfático, ¿no? Y, como les dije, engloba bastante esta palabra masofilaxia, ¿no? Dentro de ella también se encuentran los masajes modeladores de cuerpo, de reducción, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que quiero que comprendan. ¿Bien? Entonces, la masofilaxia facial sería un conjunto de técnicas, ¿no? Manipulaciones, que lo vamos a realizar manual, ¿sí? Sobre la piel del cutis, en este caso, con el propósito de estimular, ¿no? Los tejidos cutáneos, dérmicos, musculares, ¿no? ¿Para qué vamos a estimular? Para proporcionar a la piel o para que la piel tienda a producir más colágeno, más elastina, ¿no? Que son estas sustancias importantes de la piel que le van a dar esta firmeza, esta tonicidad, esta hidratación a la piel, ¿no? Al rostro, sobre todo. Y que nos van a dar una apariencia más juvenil, una apariencia más radiante, ¿no? Entonces, el masaje es un arte que se practica hace milenios, ¿no? Hace muchos, muchos años, incluso antes de la medicina ortodoxa, ¿no? La medicina tradicional que todos conocen, incluso antes de todas las terapias complementarias, ¿no? Acá les he puesto lo más importante porque masofilaxi engloba muchísimo, engloba tratamientos reductores, ¿no? Engloba anticelulíticos, engloba incluso masofilaxia con piedras calientes, masofilaxia con cuarzos, con copitas, con maderoterapia, también se puede realizar masofilaxia, entonces, hay infinidad de tecnólogos. Y entonces, se describe que las principales civilizaciones han utilizado el masaje, ¿no? Usaban el masaje, ¿no? En todas las civilizaciones que hemos visto, China, Grecia, la India, Roma, los egipcios, todas las civilizaciones han utilizado, han realizado este procedimiento, han realizado este tipo de masajes, ¿no? Entonces, durante todos estos tiempos prehistóricos, ¿no? En todo el tiempo prehistórico, entonces, relacionaban a acariciar o tocar o se golpeaban con caricias o tocamientos, frotaciones, calmar dolencias, ¿no? Calmar, calmar ese mal que nos afejaba, incluso, en la Biblia también hay innumerables referencias en donde habla sobre la imposición de manos, ¿no? Sobre cómo sanar al enfermo solamente con frotar y poner las manos, ¿no? Entonces, la masofilaxia engloba muchísimas técnicas, ¿no? orientales, muchísimas técnicas que se han ido desarrollando y se han ido actualizando y cada día son más, más numerosos, ¿no? Entonces, va a depender de ustedes qué técnicas utilizar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay profesionales que se dedican a hacer masajes faciales dedicados más a la parte de la energía, ¿no? De los chakras, de nivelar tu energía, de nivelar de nivelar tu energía, tu negatividad, ¿no? De cambiar, de cambiar esos puntos de energía que tenemos nosotros, tanto en el rostro como en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un masaje muy, muy, muy bonito, muy particular que a mí me gustó mucho, que es un masaje que yo lo practico mucho, pero es una serie de técnicas que yo practico, ¿no? que ahí fusiono, pero en realidad este masaje se llama masaje COVID-19 o también conocido como el lifting facial japonés, ¿ya? Entonces, el COVID-19 es diferente a cualquier tipo de masaje facial, ¿por qué? Porque nosotros, bueno, en el masaje COVID-19 no necesariamente se trabaja acariciando la piel, frotando, haciendo manipulaciones muy lentas, sino trabajar básicamente la musculatura, toda la zona subcutánea también. Entonces, va a mejorar así el transporte de la linfa, ¿no? De la sangre, va a eliminar toxinas, va a oxigenar todos, todos los tejidos del rostro, del buey, del escote, ¿no? Y va a estimular a la creación, a la producción de colágeno, de la afina, que son las sustancias primordiales en nuestra piel, ¿no? Responsables de evitar que aparezca la flacidez, las líneas de expresión y de mejorar la calidad de piel, de nuestra piel, ¿bien? Entonces, el masaje COVID-19 es común, es un lifting japonés, ¿no? Es un lifting, es muy, muy conocido, ¿no? Y, básicamente, los beneficios que nos dan este masaje son increíbles, ¿no? Incluso, es un masaje que se te va a realizar para evitar ya inyectarte, ¿no? Inyectarte, hacer algún tipo de relleno. Y, básicamente, es un masaje que, obviamente, es un cirugía, es muy relajante, ¿no? Y combate el envejecimiento facial natural, ¿no? Entonces, va a prevenir y retardar el envejecimiento, ¿sí? Entonces, COVID-19 es diferente a cualquier tipo de masaje facial, ¿diste por qué? Porque va a trabajar no solamente la superficie, sino también la musculatura, todo, va a ser una estimulación general del sistema circulatorio, va a eliminar todo tipo de toxinas que se encuentren ahí. Entonces, el masaje COVID-19 se realiza en la cara y el cuello y está basado en movimientos rápidos, de percusión, de amajamiento, de arrastre, combinados combinados con manipulaciones suaves y profundas, ¿no? Por ejemplo, es un masaje que yo hago bastante, que no lo digo masaje COVID-19, pero sí digo masofilaxia del listo infacial, que la masofilaxia del listo infacial es una masofilaxia un poco más profunda, más rápida, las técnicas son bien rápidas, ¿no? Tonificantes, con percusiones, con tecleo, parece un masaje muy rápido y que no causa relajación, pero se termina, se finaliza con un masaje un poco más lento, entonces, al tú realizar una técnica rápida en el paciente, en el rostro de su paciente, al principio, obviamente, no lo vas a relajar, pero conforme pasan los minutos, te va a producir una vasodilatación general de la zona donde tú estás trabajando y cuando vas bajando la intensidad de tu masaje, el paciente va a sentir una relajación increíble, hasta se puede dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque, en verdad, la relajación es tanta que el paciente sí o sí va a regresar, sí o sí, porque, aparte, que el masaje va a causarle una relajación a nuestro paciente, el masaje lo que le va a provocar es una mejora en el hipotis, es una mejora en las líneas de expresión que tiene el hipotis, en la hidratación, en la elasticidad, la tonicidad de su piel, entonces, te vas a sentir mejor, más lo sano también y, obviamente, va a regresar. Entonces, las ventajas de este masaje COVID son regenerar nuestra piel, ¿por qué va a regenerar la piel? Porque hemos visto que va a ayudar a la mejor producción de colágeno y de elastina, va a prevenir el envejecimiento, ¿no? En el caso que ya presente nuestro paciente, signos de envejecimiento, va a mejorar, ¿no? Más aún, si toma un tratamiento, ¿no? El paciente llega a tomar un tratamiento, ¿bien? Va a atenuar arrugas, manchas, ¿no? Aunque no lo crean, un buen masaje también atenúa manchas, ¿no? También va a atenuar manchas, no necesariamente arrugas, va a mejorar en realidad la calidad de la piel, va a reducir estas líneas de expresión, esta flatidez que por lo general se va a dar aquí, en la zona del auricular de los labios, por lo más, aquí, en la línea de expresión más conocida como nasogeniano, el depresor de acá también se va, tiende a caer, ¿no? Con el paso de los años a todos nos va a pasar, pero hay este tipo de tratamiento, por ejemplo, que no es un tratamiento muy caro, una masofilia que se muestra tan cara como un facial, así que es un tratamiento que va a mejorar muchísimo, es económico, ¿no? Así que recomienden, ¿no? Cuando ustedes ya trabajan en un centro o van a empezar a hacer, porque ya vamos a hacer prácticas y pueden recomendarlo mucho, hay resultados, ¿ya? Entonces va a eliminar también células muertas, ¿no? De tanto hacer el masaje y las técnicas, también va a eliminar células muertas, ¿bien? Entonces va a liberar tensión muscular en los músculos faciales, en los músculos del cuello, ¿no? Que por lo general, por ejemplo, cuando el paciente se encuentra en teletrabajo, ¿no? O lleva estudios virtuales, siempre va a, tienden a contracturar el cuello, no solamente la parte posterior, sino la parte anterior también, y con ello también músculos del rostro que se van a tensionar y esto va a ayudar a liberar la tensión en este tipo de masaje, ¿no? Va a estimular la circulación linfática y sanguínea, va a mejorar en sí el metabolismo general, va a activar la piel total, ¿no? Donde nosotros vamos a trabajar. También va a tonificar los músculos, va a ayudar a eliminar impurezas de la piel, va a contribuir a que hay una renovación, una regeneración también de la piel, va a ayudar a atenuar y va a ayudar a favorecer la absorción de productos. Como les dije, si nosotros vamos a realizar una masofilaxi después de un tratamiento facial, ¿no? Vamos a, va a provocar de que, por ejemplo, si nosotros estamos realizando ya terminamos de exfoliar, ya extirpamos, no es una piel mixta, nada reactiva, nos inflamó mucho, le coloco su tónico y posteriormente puedo realizar una masofilaxia antes de colocar la mascarilla y después también. Entonces, si tú vas a realizar un masaje así de intenso, profundo, antes, tiene que ser antes de colocarle la mascarilla. ¿Por qué? Porque por lo general vas a provocar una vasodilatación en el rostro, ¿no? En el tejido en general. Entonces, al tú realizar estas técnicas y provocar la vasodilatación, la piel, depende de qué tipo de piel sea, pero con las técnicas profundas que vas a realizar, se va a enrojecer. Entonces, nadie quiere, nosotras no queremos que nuestro paciente se vaya con la piel roja. Entonces, qué importante realizar esa vasodilatación, ¿no? Esa hipertermia que te va a quedar ahí y luego colocarle una mascarilla helada, por ejemplo, ¿ya? Una mascarilla vitaminizada, de colágeno, cualquier tipo de mascarilla que ustedes puedan tener en cabina o que vayan a tener. Entonces, que esté helada. Entonces, aunque sea una mascarilla o un gel descongestivo, nada más, hasta que esté heladito. Imagínate el cambio de temperatura, lo que va a provocar es reafirmar esa piel, ¿no? De estar tan caliente a que le coloques frío, ocurre un choque ahí, ¿no? Entonces, va a provocar que hay una reafirmación. Se va a reafirmar la piel, se va a tonificar mejor, va a mejorar tu tratamiento, ¿no? Va a desinflamar, va a cerrar poros. Como la piel está con toda, toda esa estimulación que tú le has hecho, ese metabolismo tan acelerado en las células, va a provocar que hay una mejor absorción de estos productos, de estos principios activos que tú le vayas a colocar. Entonces, cuando ya pasaron los 20 minutos a 25 minutos de la mascarilla, tú vas a retirar la mascarilla y vas a ver una piel súper lozana, una piel mejor tonificada, una piel radiante, en verdad. Es un, es un muy buen tip que yo lo practico mucho y que las personas que nos dedicamos a esto practicamos, ¿no? Una masofilaxia con la mascarilla. Luego, cuando ya retiraste la mascarilla, por ejemplo, y quieres colocar algún serum o alguna cremita nutritiva, por ejemplo, ya los, las técnicas de masofilaxia van a ser mucho más lentas, más drenantes, bien, y más relajantes, ¿no? Entonces, también nos va a proporcionar una sensación de bienestar fisiológico y psicológico, ¿bien? Entonces, todas las pacientes que asisten a cabina y se realizan un tipo de masofilaxia, aunque, si al principio tu paciente empieza conversando, hablando, no hay pacientes que hablan bastante, con las técnicas que tú le vas a hacer, le vas a provocar tal relajación que al final se va a quedar callada y hasta dormir, la mayoría se duerme, ¿ya? Va a provocar un mental, ¿no? Así como el rostro que vamos a trabajar, qué importante es un masaje también en la zona del cuerpo, ¿no? un modelador relajante, ¿no? Activa tanto el metabolismo que produce una relajación total. Entonces, la masoterapia facial también se puede realizar con aparatos. Ya yo les he puesto acá, no necesariamente aparatos invasivos, aparatos que sean caros, sino hay aparatos, por ejemplo, hay masajeadores así con vibrador, hay masajeadores que dan en forma circular, ¿no? Masajeadores que son cómodos, que son este tipo de masajeadores que van a provocar también un hiperenia, una estimulación en el rostro y van a hacer alguna técnica de masaje de acuerdo con cómo tú muevas el masajeador en el rostro. Entonces, también va a ser muy efectivo porque va a mejorar la condición de nuestra piel, va a mejorar el proceso, va a detener el proceso de envejecimiento. Entonces, nos va a dejar una piel mucho más brillante, más luminosa, más fresca, ¿no? Más radiante. Y entonces, chicas, cuando nosotros realizamos una masoterapia, un masaje facial, una masofilaxia, mejor dicho, cuando nosotros realizamos una masofilaxia, entonces, cuando tú observas que la piel se puede mejorar porque hay pieles, en verdad, a pesar de que ya presentan líneas de expresión profundas, con una masofilaxia se puede mejorar muchísimo y evitamos llegar a una mesoterapia facial, ¿no? La mesoterapia ya consiste, mesoterapia, ya consiste en tratamientos invasivos en los cuales se inyectan el rostro y a eso no queremos llegar, ¿no? En el caso de nosotras, de ustedes, que como auxiliares en cognatría se van a dedicar a lo que es la estimulación a través de masajes, de tratamientos tópicos, ustedes tenemos nosotras que evitar que la paciente tienda a hacerte un masaje más invasivo, ¿no? ¿Por qué? Porque con este tipo de tratamientos, este tipo de masaje puede mejorar muchísimo la condición de esas pieles, ¿no? Y no solamente va a ser en el momento, como les dije, si su paciente agarra un tratamiento un poco más extenso, ¿no? De varias sesiones, los resultados son duraderos, no es que me hice el masaje y luego se me cayó la piel, no, son duraderos, ¿por qué? Porque hay pacientes que nunca han tenido ningún tipo de estimulación en el rostro, simplemente se han hecho cosas superficiales, entonces cuando ya hay una estimulación en el rostro profunda, se ve la mejora, ¿ya? Y al paciente le gusta tanto que prefiere hacerte un tipo de tratamiento así como una masofilaxia que ir a inyectarse, por ejemplo, el rostro, ¿no? Incluso, bueno, en realidad hay de todo, ¿no? Hay pacientes que te va a llegar a cabina que son pacientes que jamás se harían ningún tipo de tratamientos invasivos, que están en contra de esos tratamientos y que ven esta alternativa que es muy buena también y muy efectiva. bien. Listo, entonces vamos a ver las indicaciones y las contraindicaciones de una masofilaxia, ¿ya? Por ejemplo, la masofilaxia está indicado para personas con asimetrías faciales. Por lo general, nosotros tenemos, somos asimétricos, ¿no? Nosotros no somos perfectos. Mi cara, mi hemicara, una parte de mi cara no es igual a la otra. No, siempre tenemos una ceja más bajita, una ceja más cortita, entonces no somos asimétricos, somos asimétricos. Pero hay pacientes que por algún accidente, por ejemplo, como hablábamos la otra vez, por algún tipo de lesión que puedan tener, lesión neurológica, algún tipo de lesión que les pueda haber dado en el rostro, que afecte a los músculos del rostro. La asimetría que por lo general tenemos, que no es una asimetría que ves que tiene, que está muy disparejo su rostro, que puede ser un poco, no un poco, sino bien marcada, ¿no? Hay personas que han tenido algún tipo de lesión en el rostro, en los músculos, que su asimetría es muy marcada, entonces, en este tipo de personas es indicada una masofilar. Ya, también en el envejecimiento cutáneo, ¿no? Hay personas que tienen la piel súper, súper envejecida, una piel totalmente descuperazada, una piel que nunca se hizo nada, porque hay pacientes así, que durante toda su juventud y llegaron a la vejez y nunca se han realizado nada, y que ya a sus 50, 55 años, 60, quieren realizarse algún tipo de tratamiento, entonces, ya hay un bien que se va un poco cutáneo, pero, a ese tipo de personas también les va a mejorar muchísimo la piel, como les dije, cuando hay envejecimiento ya, este tipo de tratamiento son muy buenos porque sí mejora, mejora mucho, es cuestión de ustedes ya, cuando comiencen a trabajar en el rubro, ustedes vean los resultados, en verdad, mejora y más utiliza su buen producto, ¿no? Como les dije, la masofilaxia ustedes la pueden realizar con cualquier crema, ¿no? Pero, si ustedes repotencializan su tratamiento y realizan con una buena crema reafirmante, por ejemplo, ¿no? Una crema que puede tener silicio orgánico, ¿no? Que le va a reafirmar la piel, o vitamina C, o con elastina, qué sé yo, una crema que tenga principios activos que reafirmen esa piel, que mejoren esa placidez, lo van a lograr, ¿por qué? Porque cuando tú trabajas por sesión, cuando tú haces un tratamiento y llevas un control de ese culto, mejoran muchísimo, mejoran muchísimo la calidad de esa piel. Ya vamos a trabajar clacidez cutánea, no solamente en el rostro, no solamente en los nasofinianos, hay pacientes que tienen los párpados caídos, ¿no? Los cachetitos, toda esta zona del cigomático, ¿no? El macetero, los maxilares, toda esta zona caída, ¿no? Entonces, esos pacientes, incluso hay jovencitas, ¿no? No solamente puede ser adulto mayor, ¿no? También hay jovencitas que tienen el putis totalmente maltratado. Y, bueno, va a depender eso de a qué se dedica, si nunca se cuida la piel, o hay pacientes que son fanáticas de la playa, por ejemplo, nunca se cuidan con ningún tipo de fotoprotector y van tanto a la playa que la tienen manchada, tienen su piel súper manchada, tienen su piel con flacidez, ¿no? Va a depender del tipo de piel para que también la playa o este tipo de bebida también provoquen tu piel que el envejecimiento se te marque más a temprana edad. Pero igual vamos a tratar con esto a la flacidez cutánea, no va a importar la edad, ¿no? Como les dije, hay jovencitas que ya presentan flacidez, ¿no? No necesariamente las personas mayores, ¿no? También distintas atonías, distonías de la musculatura, ¿no? Distintos, como les dije, ¿no? Ustedes van a evaluar cuándo la paciente tiene flacidez y le falta ese tono muscular, esa firmeza, ¿no? No solamente la piel, sino también si ustedes palpan, no solamente, ustedes saben que la piel es chiquitita, ¿no? 0.05 milímetros, un milímetro, ¿no? Va a depender, pero es milímetro, son milímetros, ¿no? Entonces, los músculos son más gruesos, entonces cuando nosotros tocamos la piel también estamos, como les dije, tocando musculatura y solamente con tocar o observar ustedes van a ver cómo se encuentra la piel caída, no tiene tono, tiene mucha flacidez, todos esos detalles ya ustedes lo van a evaluar a su paciente y no solamente van a observarle y echan al paciente y trabajan, sino pueden hacer que su paciente se siente y observarle centrado al paciente y cuando se echa también, ¿ya? Entonces, también va a estar indicada la masofilaxia en parálisis facial, como ya les dije, nosotras no vamos a tratar una parálisis facial, pero acá dice indicado en parálisis facial, ¿por qué? Porque hay pacientes, como les dije, que no se llegan a recuperar de todo y que les queda la secuela, ¿no? Que tal vez no se nota mucho, pero les queda la secuela, les queda esa falta de tono, ¿no? O el párpado caído, entonces, al que darles esa secuela, nosotros ahí, si el paciente te dice, mira, ¿sabes qué? Tengo parálisis facial, no sé qué, ah, bien, entonces ya sabes que sí le puedes estimular con un masaje, le vas a mejorar con un masaje, ¿ya? Entonces, eso sí que quede claro. Bien, entonces, las cirugías masofilas, también en cirugías, ¿no? En cirugías de la mandíbula, maxilofaciales, no está indicado también, pero no, ahí nomás después de la operación, cuando ya pasó el proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces, es muy importante porque podemos trabajar un postoperatorio cuando ya pasó la inflamación y también con recomendación del médico, podemos tratar, ¿por qué? Porque con un masaje no solamente estás estimulando, como les dije, la piel y la musculatura, sino también estás estimulando, estás llevando la linfa, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan también los ganglios, ¿no? Para saber hacia dónde vamos a dirigirnos, hacia dónde van a ir los movimientos, ¿no? Pero con las técnicas que vamos a ver ahora, también hay técnicas de arrastre, de por sí, que ya están haciendo un drenaje linfático, cuando nosotros tenemos una masofilaxia, ¿ya? Entonces, también está indicado en cirugías plásticas, como dice acá, cirugías estéticas, cirugías reparadoras, ¿no? Está indicado en distintos tipos de cirugías, ¿no? En sus postcirúrgicos. Entonces, aunque no lo crean, o creo que, bueno, algunas las dedican a esto saben que sí, llega a cabina muchísimo. Bueno, yo trabajo bastante postcirugías plásticas y es muy, muy bonito que en el caso mío que me encanta ver el proceso de rehabilitación también del paciente, cuando por ejemplo viene un paciente que al final se hizo una ginecomatía o una o una liposición y nunca se realizó un drenaje linfático, no se realizó ningún tipo de masaje. Y estoy hablando de liposición también de rostro, de papada, que también se realiza mucho actualmente. Entonces, si nunca se realizó y tiene ahí toda la piel, toda con nódulos, toda llena de fibros, una piel que no tiene ni elasticidad. Entonces, llega a tu cabina, ya pasaron, pasó un año, seis meses, qué sé yo, tú la puedes, la puedes rehabilitar con masajes, ¿no? Quieres o no, la cosmetría también sirve para rehabilitar. Bien, para rehabilitar con una masofilaxe, con un masaje, podemos mejorar muchísimo el estado de la piel y cómo puede llegar a la cabina el paciente. Eso es muy, y no necesariamente necesitamos hacer nada invasivo para hacer este tipo de procedimiento. Lo que sí les digo es que es básico para las personas que no se dedican a salud, que ustedes sepan, ¿no? Sepan lo básico, lo básico y sepan que están trabajando con seres humanos, ¿no? Entonces aplicar, trabajar de una manera consciente, teniendo el conocimiento y también atreviéndose a aprender, porque no todos hemos nacido aprendiendo, ¿no? No todos hemos, ya, yo, por ejemplo, puedo saber mucha teoría, pero en la práctica se ve también, ¿no? Entonces muchos de nosotros, de ustedes, y yo me incluyo también, no somos tan teóricos, somos prácticos, ¿no? Entonces es importante tener tu base como teoría, pero también manejar bien la práctica y realizar bien el procedimiento para ver resultados. ¿Sí? Entonces eso es en cuanto a las indicaciones. Bien, en cuanto a las contraindicaciones, nosotros no podemos realizar una masofilaxia en personas que han sido o que tienen rellenos en el rostro, ¿no? Como por ejemplo, personas que se han hecho rellenos de ácido hialurónico, personas que se han puesto su misma grasita a veces con hialurónico, o sea, todos en uno, ¿no? Personas que, ¿por qué no hacer a personas que tienen su relleno de hialurónico? Porque va a depender dónde han puesto el relleno y cuando tú haces la técnica masofilaxia, puedes mover los rellenos, puedes provocar una afección en el paciente porque mueves el relleno y se queda hueco donde le colocaron. Entonces, cuando hay rellenos, en verdad, no es recomendable tocar al paciente, ¿ya? Y por eso es importante que ustedes pregunten porque a cabina también les puede llegar rellenos, ¿no? Y hay personas que se hacen rellenos con X sustancias, con sustancias nocivas incluso, y claro, tú puedes realizarle una limpieza facial, pero ya trabajarle una técnica un poco más profunda no es tan bueno, ¿no? O bueno, también tú vas a sentir que ya estás tocando otra sustancia en el fútbol de la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que se han inyectado una serie de compuestos que ni ellas mismas saben lo que se han inyectado y cuando tú tocas a la piel, sientes, pues, cuerpos extraños en tu piel, ¿no? Y como no sabes qué cuerpos extraños, de preferencia no hagas una técnica profunda, ¿no? Algo superficial y suave, ¿no? Porque también hay pacientes que no te dicen que tienen un relleno ni ningún tipo de implante ni nada de ningún tipo. Ya, pacientes con hilos tensores, tampoco se hace una técnica de masofilaxia y mucho menos una técnica profunda, ¿no? Poner los tensores, ¿no? Es un poco peligroso, más que todo porque la paciente mueve el hilo, se le cae la dirección de donde le han puesto los hilos tensores y vas a perjudicar a la paciente, ¿no? También, pacientes que te han puesto toxina botulínica, ya, tampoco no es necesario, salvo que ya pasó mucho tiempo y si ahí podemos regresar la masofilaxia, pacientes con cirugía facial reciente, tampoco, ya saben, cualquier tipo de cirugía en el rostro, que sea reciente, de preferencia no tocar, ¿no? Acá dicen no tocar los dos primeros meses, ¿sí? Pero también va a depender de qué cirugía facial se haya realizado, porque si son cirugías superficiales, son cirugías que incluso el médico le recomendó que se haga un masaje o un drenaje, entonces ahí sí se puede realizar, ¿no? Qué importante que tú le converses a tu paciente y la paciente sepa que se puede realizar un masaje o un drenaje porque el médico le recomendó, entonces ahí donde tú entras a tallar, ¿no? Con tu tratamiento. También en neuralgia del trigémino, también, algún tipo de neuralgia también, es un dolor agudo que puede tener en el rostro el paciente, tampoco realizarle ningún tipo de masaje porque va a saborizar más el dolor que puede tener. En herpes tampoco, ningún tipo de proceso viral, ¿ya? Cualquier proceso viral que pueda tener en el rostro no se puede realizar. Por ejemplo, hay pacientes que les dio recién una parálisis facial, ¿no? Que se fueron al médico, están con el rostro caído y por ejemplo, si fue hoy o mañana y hoy te dio la parálisis y no puedes ir al médico y vas al día siguiente y como tal vez no te dieron un buen diagnóstico, no te informaron bien, solo te dijeron que tomes tal pastilla para prevenir o para bajar el proceso, ¿no? Tú, si viene a cabina y te pide que le hagas un masaje y tú quieres ayudarle, puedes empeorar. Entonces, cualquier tipo de afección viral que pueda tener el paciente porque a veces saben lo que tienen, vienen y te consultan, de preferencia no tocar ese tipo de pacientes porque vas a empeorar más ese infección, ¿ya? Heridas recientes tampoco, ustedes saben que no, cuando hay lesiones como una dermatitis, como un acné activo, inflamado, lleno de pus, que se nota pues que es hinchado, no tocar ese paciente se que baje la inflamación, ya y menos si hay un acné profundo, ¿no? Un acné lleno de pustulento que le abarca no solo el rostro sino también el cuello, de preferencia no realizar, de preferencia recomendar, no un especialista, no se vaya al médico. Bien, y eso es todo en cuanto a masofilaxia, ahora vamos a ver las técnicas de masofilaxia que es lo que ustedes quieren, ¿no? Las técnicas, esto es una introducción, ahora vamos a ver las técnicas, hay muchísimas técnicas que lo utilizamos en masofilaxia, pero antes de ver las técnicas vamos a ver un pequeño videíto, ¿ya? Vamos a ver un pequeño videíto, esperense un ratito, que está cargando, ¿se ha colgado? a ver, ¿me dicen, me dicen por favor si te ve? ¿me dicen por favor? Por chat, por favor, pueden decirme si se ven. Listo. Gracias, chicas. Buenos días, chicas. ¿Cómo estáis? Hoy, si yo me voy de nuevo, voy al Instituto de Benito a hacer un tratamiento social. Hoy tengo uno muy especial. Vamos a ver de qué se trata. Sí, se ha llegado. Vamos a ver de qué se trata. Subiendo, me encanta este sitio. Ya estará Eva esperando. Para mi súper tratamiento. Hola. Hola, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Vale, Eva. Entonces, hoy, ¿qué tratamiento vamos a hacer? Pues mira, te recomiendo que hagamos el codillo. Porque como el tema no te tienes tantos eventos, tantos trabajo. Lo que vamos a hacer es que tengas una piel bien luminosa, hidratada, fresca y además de firmada. Perfecto. Te estupo un poquito lo que es el codillo. Sí, sí. ¿Para qué va bien? ¿En qué consiste? Mira, el codillo viene antiguamente de Japón. Se lo hacía a los samuráis después de las batallas porque veían que relajaba mucho la musculatura. Entonces, al ver que iba tan bien a los samuráis, se lo hacían las emperatistas apuestas. Lo tenían como un secreto muy guardado porque dejaba la piel estupenda y la reafirmaba muchísimo. El Japón tiene mucho la filosofía de la belleza y que está dedicada también al bienestar interior. Las emociones, todo se refleja en la cara. ¿Qué hace este masaje? Además de estimular toda la musculatura, que trabaja con los 16 músculos también, lo que hace es oxigenar muchísimo. Es por la gran districción que hay en este masaje. Activa mucho la circulación sanguínea y está aportando lo que hace es llevar todas las proteínas a las células. Elumina los desechos porque trabaja sinfa. Y luego también trabajas todos los mediados de la CIE haciendo shiatsu, relajando muchísimo. Shiatsu son puntos energéticos que tenemos en todo el cuerpo, pero es que en este caso lo haremos vaciar. Perfecto. El masaje corrido también va muy bien para gente que tiene dolores de cabeza, migrañas, rusismo. Lo que hace también es relajar mucho la musculatura. Ya verás, que irá fantástico. Lo recomiendo para hacer un tratamiento de shock. Serían 5 veces a la semana, luego hacer un mantenimiento y una vez. Si en este caso está en algún evento, pues sería como haces tú hoy, el día anterior, para esta manera fantástica. Empezamos relajando con una musculatura, que es fundamental. Trabajamos con lo que son los traficios. Eso sí que me va a hacer en el hospital, que se me carga ahí toda la sensación. Sí, esta zona de aquí se suele tornear. Y más con el ordenador. Si es fundamental, está bien relajada. Para que le den bien una piel de unidad y tener un resultado último. Si viene el masaje. Totalmente. Ya verás cuando veas el resultado. Aquí va mucho el ovalo facial. Se trabaja lo que son los pómulos. Es que me gustaría trabajar la zona donde los colores, que no traigo en este video. ¿De qué? Para... Para todo ese... Sí, esta zona de aquí, para reafirmar. Sí, que normalmente esta zona cuando nos aplicamos crema o... Los agotamientos, la zona no la dejamos siempre. No la trabajamos. Ya empezamos con oxigenación de la sangre. Guau, yo estoy como... Qué guay esto, ¿eh? Sí. No, es verdad la estimulación. No, es verdad. Ahora que hemos trabajado ya los dos lados de la cara, trabajaremos toda la cara. ¿Te estás sintiendo, Vanessa? Ahora mismo es como si notas la circulación todo activado. Un calor en la cara y tal, y como una sensación de súper bienestar, ¿no? Como activada la piel, muy activada. Ahora piensa que todas tus células lo que están haciendo es regenerar. Ah, esto, esto. Generar colágeno, generar glastino, todos los desechos que tenemos en la circulación climática los vamos a eliminar. Por lo tanto, se hace una exfoliación también. Queda la piel más luminosa. Trabajamos ritus. Ahora sí que noto cómo se me aplicará a la nariz. ¿Qué es aquí? Es por la activación sanguínea. La activación sanguínea también lo que hace es disminuir la presión arterial de la sangre. Trabajamos el entrecejo, esto que nos preocupa tanto. Sí, a mí sobre todo también es una zona que siempre estoy ahí a tener los ojos claros. Sí, creo que está ahí. Claro, con el sol, con el sol y tal. Trabajamos ya nuestras agujitas. Continuamos. Trabajando el óvalo de la cara. Esto es como un pilates facial, ¿no? Sí. Es hacer una gimnasia. Además, el resultado dura unos días, ¿eh? ¿Una semana más o menos? Cuatro o cinco días, se dura la piel. Bueno, y con el efecto este tenso. Claro, si le hiciéramos lo que se recomienda cada día durante cinco días, pues claro, el efecto dura más. Cada día durante cinco días, sí. Parece un masaje muy rápido, pero a que sea agradable. Mucho. Sí, sí, es como si te recargara, como notas la actividad, ¿no? Por dentro, como todo, no sé. Como cuando haces deporte, en la cara. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es siacho. Trabajamos los meridianos de la cara, que nos unen con el alma. Para tener un bienestar tanto físico como mental. Los japoneses tienen muchas de filosofía. Este masaje, lo que he comentado antes, es muy bien para las otras internas. Claro, porque además, noto como si no hay la cara. Sí, sí, son como una de las sombras. Se te está viendo una piel súper bonita. Aquí tenemos un punto. Es el centro de todo nuestro cuerpo. Es el meridiano más importante que tenemos. Está en el centro de nuestro cuerpo. Hola, chicos, ¿me escuchan? Con respecto al video, si está lento. Bueno, ahorita ya está hablando acerca del shatsu, que ya es una técnica oriental básicamente, enfocada a los puntos energéticos. Sí, se ha quedado congelada. No se preocupen con respecto a la técnica. Ahora vamos a ver las técnicas. Pero, terminando la clase, la coordinadora va a hablar con ustedes. No sé si ya se comunicó con ustedes. Charita, ¿estás? Rosario, Rosario, ¿estás? Sí, Moniquita, sí. Ya. Listo. Entonces, vamos a tener un curso práctico, ¿sí? ¿Les dijo? Sí, ya le confirmamos que nos vamos a ir. No se preocupen. Hoy día estamos viendo la teoría de la masofilaxia. Gracias, Charito. Te voy a flentear un ratito. Hoy día estamos viendo la teoría de los pasos a pasos. Tal vez este video es un poco lento, ¿no? Es un video bonito. Me gustó mucho para ponerlo, pero se ve lento. Entonces, no se preocupen con respecto a las técnicas. Como les dije, hoy día estoy viendo un poco de teoría. Pero vamos a realizar las técnicas en práctica. No se preocupen. Bien. Entonces, vamos a ver todas las técnicas. Cómo vamos a activar los músculos. Yo sé que este curso es netamente práctico, pero es importante que ustedes también conozcan un poco de lo que es la parte teórica. Charito, está ahí un compañero. Jan me dice que perdió su número. Para que le agregues al WhatsApp, por favor. No tiene ninguna información. Jan, te comunicas directamente con Rosario, que es la delegada, y ella te va a dar un poco más de información. Bien. Entonces, antes de empezar con la teoría, que vamos a ver técnica por técnica. O mejor vamos a empezar con la teoría, ¿ya? Luego vamos a ver por qué. Tras otro video también. Que me parece que... Ya les he puesto... A ver, ustedes me dicen... Bien. ¿Se puede ver la imagen? ¿Me dicen? ¿Se puede ver la imagen? Sí, ¿no? Ya. Hugo, no te preocupes y gracias por tus referencias. Vamos a hacer paso a paso. Pero igual, ahora les voy a dar el paso a paso de los masajes, ¿no? Como les dije, les estaba dando la parte introductoria. No se adelanten. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto qué importante es un masaje en el rostro, ¿no? Qué importante hacer esos movimientos rápidos o lentos que hemos visto en el video. ¿No? Entonces, este... El masaje facial es uno... El masaje como tal facial, porque hemos visto que la masofilaxia engloba un poco más, ¿no? Pero también conocido como masofilaxia facial. Se vende muchísimo en cabina así, ¿no? Como una masofilaxia facial que incluye dentro de un facial, un tratamiento facial. O también puede ser por sesión, ¿ya? Por sesiones. En el video, como los que han podido ver en realidad el video, han visto cómo es... Cómo se ejercita la piel mediante estas técnicas, ¿no? Cómo se activan estos músculos, cómo se va enrojeciendo la piel, ¿no? Produce la hiperemia, esta estimulación del sistema sanguíneo. Imagínense que lo hagan una vez por semana, o imagínense que sea cada tres días, por un tratamiento de diez sesiones, de cinco sesiones. Aunque no lo crean, hay pacientes que sí se realizan con frecuencia la masofilaxia, y que por lo general siempre agarran diez sesiones, ¿no? Tú les recomiendas y agarran diez sesiones, vienen a su tratamiento puntual, y se les realiza este tipo de procedimiento, y quedan muy satisfechos con los resultados. Muy satisfechos, porque así como nosotros nos ejercitamos, ¿no? Bueno, ustedes ejercitan, trabajamos la musculatura, igual estamos haciendo, trabajando y activando la musculatura en el rostro. Entonces, tu masofilaxia facial es uno de los tratamientos de belleza que te usa. Como medio de embellecer el cutis, y con el uso de cosméticos y cremas faciales, como les dije, ¿no? Que es cuando nosotros vamos a realizar dentro de nuestro protocolo de facial. Entonces, ¿qué es? Es la manipulación externa de la cara, ¿no? Es la manipulación que vamos a realizar en nuestro epidermis, en la primera capa de la piel. Y en cualquier parte de nuestro cuerpo también. Vamos a realizar esta manipulación. Ya. Se realizan, también se pueden realizar con aparatos eléctricos, como les dije, con masajeadores, con mecánicos, con alta frecuencia. Pero, sobre todo, esta masofilaxia, en este caso, la vamos a realizar con nuestras manos, ¿no? Que van a ser la herramienta más importante que nosotros tenemos. Para dominar la técnica del masaje, se requiere conocimiento de anatomía y fisiología. O sea, chicos, sí o sí, ustedes tienen que memorizarse qué músculo estás activando, qué estás estimulando, qué sustancias te encuentran en la piel, qué es lo que vas a realizar con un masaje, por qué la piel te pone roja. Entonces, es importante estos términos y si vuelvo a repetir algún concepto, ¿por qué les va a venir este examen? ¿Ya? Entonces, qué importante tener estos conocimientos básicos, ¿no? De la estructura de nuestra piel, ¿no? De nuestro rostro, en este caso, y cuál es la función, cuál es la función. Además de un entrenamiento práctico adecuado, ¿no? Entonces, cuando nosotros realicemos un tratamiento de masofilaxia, ¿no? Y estamos realizando el masaje, no vamos a pretender que, si ya sabemos de memoria las técnicas, no vamos a pretender que vamos a tener esa agilidad en las manos si nunca hemos realizado el tratamiento, ¿no? Entonces, todo ello va a requerir una práctica, un entrenamiento, una constancia para que nosotros nos volvamos un poco más rápidos, dominemos un poco mejor y más la técnica. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a incluir la masofilaxia, ¿no? Este masaje en el rostro, durante nuestro tratamiento facial, tenemos que trabajar con cremas limpiadoras, ¿no? que puede ser con una leche limpiadora o una crema netamente limpiadora o podemos realizarlo también con la crema nutritiva, ¿no? En la parte final del tratamiento facial o como les dije, antes de colocar la mascarilla también, ¿sí? y vamos a realizar durante el protocolo de la limpiadora facial. Bien, entonces, ahí están los materiales que se utilizan, la loción astringente o suave, ¿no? Toallas, pañuelos faciales, algodones, mascarilla, exfoliantes, pátilas, ¿no? Todos estos materiales que nosotros vamos a utilizar para realizar un tratamiento facial. Entonces, aquí he puesto algunos conceptos importantes. La mascarilla, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para cerrar los poros, como les dije, por lo general, las mascarillas, es bueno colocarlas heladas, si es que se puede, sino utilizarlas fresas, ¿no? Nos van a ayudar a cerrar poros, a nutrir la piel, suavizar el justis, ¿no? Por eso, la mascarilla está en la fase de corrección, ¿no? En un protocolo, hemos dicho, higiene, tonificación, corrección y protección, ¿no? Entonces, la mascarilla está en la parte de corrección, porque vamos a elegir una mascarilla adecuada que nos va a ayudar a corregir ciertas imperfecciones en la piel, ya sean manchas, ¿no? Vamos a aclarar manchas, ya sea desinflamar, hidratar o nutrir. ¿Ya? Con algún tipo de activo que va a hacer para prevenir o para tratar el envejecimiento en la piel. A ver, me parece que me están hablando en el chat. Sí, entonces, vamos a ver, también vamos a trabajar con los tónicos, los que siempre los menciono, vamos a trabajar de acuerdo a la evaluación que ha realizado tu paciente. Si ves que es una piel grasosa, le vas a colocar un tónico astringente, sino un tónico suave o un tónico que contenga todos los principios activos descongestivos, ¿no? Para descongestionar, tonificar, refrescar esa piel, ¿no? Más si ha habido una extirpación de algún tipo de comedones, algún tipo de impureza que hay en el rojo. Entonces, no es recomendable, dice, utilizar ninguna, ninguna clase de jabón en el gutis, ¿no? Ninguna clase de jabón es recomendable utilizar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los jabones tienen un alto grado de alcalinidad, tienden a resectar la piel, ¿no? Se secan mucho. Entonces, yo no recomiendo salvo que sea un jabón especial para un tipo de piel grasosa o seborreica. Si no, no recomiendo. ¿No? Porque aparte también está demostrado que algunos van a destruir, ¿no? Parte de la teratina de nuestra piel que también es una sustancia importantísima que se encuentra en este epidermis, ¿no? Entonces, aquí vamos con los nombres técnicos de los masajes. Existe una gran variedad de nombres que le colocan distintos, ¿no? Pero que yo he puesto los más, los más comunes, los más fáciles de aprender porque ustedes tienen que saber qué técnica están utilizando con su paciente. Bien, por ejemplo, he puesto la fricción, ¿no? Que es lo que vamos a realizar mucho durante, durante el masaje que vamos que vamos a realizar también la precisión, ¿no? Cuando nosotros vamos a colocar algún tipo de producto, ya sea una crema nutritiva o un serum, ¿no? Tenemos que fijar también y tener precisión en la piel para hacer las demás técnicas. Ya también tenemos la vibración, el eflurage, tenemos el pellizqueo, tenemos la presión, tenemos el amasamiento, el tecleo, ¿no? El palmoteo en forma de abanico y así hay muchísimos más, ¿no? Cada técnica va a ser, como les dije, va a ser, digamos, apoderado, apoderado, ¿no? Digamos esa palabra, ¿no? Cada, cada profesional se apodera, dice, no, esta es mi técnica, ¿no? Con esta técnica me va muy bien, con esta técnica yo trabajo más o dos, tres técnicas, con estas técnicas veo resultados en mi paciente, entonces cada profesional elige su tipo de técnica, ¿no? En mi caso te apoderas de la técnica, ¿no? Esta es mi técnica, me funciona muy bien con amasamiento, me funciona muy bien con presión, percusión, o hay personas que solo friccionan, hay personas que solo palmotean, entonces va a depender de la persona que realiza, ¿no? Pero ustedes tienen que aprenderte obviamente el nombre de todas las técnicas para que sepan qué técnica estás utilizando y con qué técnica te vas a quedar para realizar los masajes faciales. La fricción es un masaje profundo y rotativo que se le da a la piel, ¿no? Es un masaje profundo, a veces se le hace con los nudillos de los falanges, de las manos, a veces se le hace con los nudillos, a veces se le hace con la yema de los dedos, a veces incluso con la palma de la mano, o sea, va a depender de qué tipo de fricción quieras hacer, ¿ya? Entonces, siempre va a ser rotativo, todas nuestras técnicas faciales van a ser rotativas, van a ser técnicas que van a ser en forma circular, atendentes, ¿no? Y de relajación también, ¿no? Vamos a combinar, ¿no? Y ustedes van a ver qué tipo de técnica les gusta más, si les gusta la velocidad, ahí tengo colegas que les encanta realizar a velocidad las primeras técnicas y luego relajan y claro, ¿no? Eso, eso provoca una relajación máxima al paciente. Tenemos la precisión que son los golpecitos o manotadas, ¿no? Y cubitales que se les da la piel con un levantamiento de los músculos, ¿no? A veces no solamente se da con la palma de la mano o con la, con la palma de los dedos, sino también con la parte cubital, ¿no? La parte de, de la parte cubital de la mano, ¿no? Esta parte que está más la parte exterior, ¿no? Se puede dar con eso, se da con la misma palma de la mano también, ¿no? Esos golpecitos o incluso con todos los dedos con golpecitos como levantando los músculos, ¿ya? Colocando presión también y precisando en qué músculo vamos a estimular. tenemos la vibración también que son movimientos más profundos, ¿no? Que se van a realizar, este, van a ser temblorosos, ¿no? Como, como vibraciones, ¿no? Así, va a vibrar, va a vibrar, ya lo vamos a ver en la práctica, cómo vamos a hacer temblar toda la cara, que también son movimientos bastante relajantes. Ya tenemos el efflurage, el efflurage es una técnica utilizada muchísimo, ¿no? Yo también utilizo mucha técnica que básicamente es una técnica de movimientos largos, suaves, ¿no? Son movimientos relajantes, calmantes, son movimientos en el cual abarcamos toda la parte del escote, subimos al cuello, subimos en la parte del rostro, tratamos de agarrar los músculos más grandes, ¿no? Activamos, tratamos de trabajar con toda la mano. Por ejemplo, cuando se realiza las técnicas de masajes, por lo general, hay personas, bueno, hay colegas o hay personas que cuando recién están empezando piensan que solamente se trabaja con los dedos, ¿no? Que solamente con los dedos, con caricias, que casi no tocan mucho el rostro, incluso en las aletas de la nariz dejan ahí productos, o sea, por miedo, ¿no? Hay personas que jamás han atendido un paciente o que nunca han tenido un contacto con otra persona. Entonces, al no tener ese contacto y ese miedo a tal vez perjudicar la piel o a no retirar bien el producto porque no quiere tal vez hacerle una presión y que se incomode el paciente. para ese tipo para ese tipo de personas tienes que tener un poco más de seguridad de poder colocar toda la palma de tu mano, ¿no? no solamente los dedos, sino trabajar que el paciente sienta toda tu mano, sienta tu energía y siempre que nosotros vamos a trabajar una masofilaxia, tenemos que mentalizarnos en que estamos brindando la mejor energía que nosotros tenemos a nuestro paciente y mentalizándonos que le estamos realizando una buena maniobra, mentalizándonos en el tratamiento, en el masaje que le estamos realizando para que el paciente siente esa buena energía de nosotros, ¿no? Ustedes saben que nosotros somos energía, nosotros transmitimos energía, entonces, de todas maneras a veces los pacientes van a llegar totalmente cargados de negatividad, de estrés, qué sé yo, muchas cosas, ¿no? Que de todas maneras nosotros absorbemos ese tipo de energía, pero con nuestra energía positiva podemos también bloquear o eliminar este tipo de energía negativa y tratar de que el paciente se vaya totalmente relajado, ¿no? Y también sabernos cómo automáticamente terminando el tratamiento lavarnos las manos, ¿no? Y hay muchos tips de cómo eliminar también la energía negativa, ¿no? Pero es importante eso, ¿no? Los mejores deseos, la mejor mentalidad cuando estás haciendo el tratamiento esto porque el paciente lo siente, así como tú sientes su carga negativa a veces del paciente porque hay personas o vemos personas que sentimos esa incomodidad, ese estrés, esa molestia, ¿no? Que a veces vienen molestos. Entonces, cuando tú sientes esto, pues trata de transmitir lo contrario para que el paciente se vaya totalmente relajado y sienta que realmente funcionó su masaje. Entonces, las funciones de los masajes. Con los masajes la piel se pone más suave, más flexible. Entonces, las glándulas son estimuladas, ¿no? Vamos a estimular, como les dije, las glándulas linfáticas, todas las glándulas que se encuentran en el rostro, eso vemos en la siguiente clase, todo lo que es drenaje linfático que lo vamos a fusionar con la masofilaxia y con el tratamiento facial, vamos a hacer una función bien chévere. Las fibras musculares se fortalecen porque tú estás haciendo una activación, ¿no? En los músculos, en la piel, también la piel se pone más firme. Entonces, tiene estas funciones tan beneficiosas para nuestra piel este tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, va a aumentar la circulación de la sangre, se calman los nervios, ¿no? Va a relajar, ¿no? Va a provocar una verdadera relajación muy paciente. Va a retardar el envejecimiento prematuro, retarden las apariciones de pequeñas arruguitas que a veces ya aparecen por distintos factores, ya sea el sol, malos hábitos como fumar, etcétera, ¿no? Entonces, va a retardar también el nacimiento de estas arruguitas de embellecer el cutis, ¿no? Entonces, tiene muchas, muchas funciones, muchos beneficios el masaje facial. Entonces, pasos para dar un masaje facial. Primero, ustedes van a esterilizar las manos, ¿no? Vamos a primero lavarnos las manos, tenerlas totalmente limpias, aplicarse alcohol, de todas maneras. En el caso, antes que ocurriera la pandemia, la masofilaxia era con las manos totalmente limpias y netamente con manos, ¿no? Ahora que estamos viviendo esta, esta pandemia, ¿no? Esta situación difícil que nos está tocando pasar, nosotras ya no realizamos, no tenemos ese contacto directo, porque con las manos era mucho más agradable el tratamiento. Ahora, es con guantes todo, ¿no? Ustedes saben, hay que tener las medidas de bioseguridad, pero de todas maneras tienen que ser guantes que sean adecuados, que sean de su talla, ¿para qué? Para que el paciente siente el contacto de tu mano, aunque esté con el guante, pero se sienta liso, más no siente el contacto con el látex del guante y siente sin comodidad. ¿Ya? Entonces, se limpia la cara también con crema limpiadora, en el caso que quieras hacer una masofilaxia y la paciente esté maquillada o tal vez haya venido de la calle y tenga impurezas en el rostro. Entonces, siempre tenemos que trabajar en una piel totalmente limpia, totalmente óptima para que nosotros realicemos el tratamiento adecuado. ¿No? Se lleva el vaporizador también por tres minutos, dicen, ¿no? Porque hay personas que también antes de realizar una masofilaxia tienden a vaporizar al rostro con vapor de ozono, ¿ya? Con el fin de desintoxicar esa piel, eliminar impurezas, oxigenar esas células, ¿no? Que también es óptimo y que ya les he dicho que por lo más que tal vez yo no utilizo vaporizador de ozono, ¿no? Hay muchos profesionales que sí lo utilizan y les va muy bien porque es un, es un, el vaporizador es una excelente ayuda para nuestro tratamiento, ¿no? Es una aparatología muy buena también, ¿no? Que mejora el tratamiento que nosotros vamos a hacer. Entonces, recomendado también, ¿no? Los pasos para dar un masaje facial. Primero, ustedes ya saben, vamos a trabajar en una piel limpia, vamos a retirar impurezas, espinillas, puntos negros, se va a aplicar la crema nutritiva y se comienzan los masajes, ¿no? En el caso que sea solamente masaje, entonces retiramos impurezas y con una crema nutritiva que es lo más ideal, como ya les dije, puede ser cualquier crema, pero si es nutritiva va a mejorar, va a potenciar más su tratamiento, ¿no? Va a ser más efectivo, ¿no? Este tratamiento porque la piel va a estar ahí lista para absorber todos los nutrientes que se les está colocando, las funciones de los masajes, aumenta la circulación, ya lo puse, esto ya lo puse en esta diapositiva, ¿no? Sí, entonces, los pasos para dar un masaje fácil, ¿no? Primero, ustedes tienen que conocer estos pasos teóricamente y como les dije, ya lo vamos a ver en la práctica porque esto que les estoy dando en teoría es netamente práctico, ya lo vamos a ver, chicos, tengan paciencia, ¿ya? entonces el primer paso es en la parte de la barbilla hacia arriba con movimientos suaves, ¿no? Siempre todo vamos a empezar desde la barbilla, de la parte del mentón, de la parte inferior del mentón, ¿no? en la zona de la papada, por ahí podemos empezar con movimientos suaves, el segundo paso, ceritos desde la barbilla hasta los pómulos, ¿no? En forma de ceritos como esparciendo la leche limpiadora, ¿no? O algún tipo de gel con algún tipo de células madres, por ejemplo, que ustedes quieran activar la piel para empezar a limpiar y retirar alguna impureza, ¿no? Entonces, en forma de ceritos subimos en forma circular y como tercer paso ascendiendo desde la barbilla hasta la nariz y finalizamos con ceritos, ¿no? Desde la barbilla hasta la nariz finalizamos con ceritos en el pabellón de las orejas, ¿no? O sea, en la parte de las orejitas finalizamos. Luego vamos apoyando las manos en la frente y finalizando suavemente en la siena, ¿no? Vamos a apoyar las manos y vamos a finalizar en la zona de la piel. Luego con cerito en toda la frente, con cerito en toda la frente, ¿no? Provocando que la piel también absorba los activos de la crema y haciendo y haciendo un esparcimiento en todo luego en forma de zig-zag en toda la frente también en forma de zig-zag como activando siempre yendo en contra de las arruguitas si hubiera en la frente arrugas y en forma de zig-zag en contra de las arruguitas. Luego se enlazan las manos y se calienta la prensa, ¿no? Siempre, como les dije, en el tratamiento de masaje, sus manos siempre tienen que estar en contacto con el rostro del paciente, sus manos tienen que estar totalmente calientes, ¿no? Tienen que estar cálidos, ¿no? no van a estar con sus manos heladas porque no es tan agradable, así que tratan de, bueno, en el caso que tendrían guantes rápido se van a calentar sus manos, ¿no? Para que el masaje sea totalmente agradable. Luego vamos alrededor de los ojos, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, ¿no? Contrario siempre a las arrugas, siempre que veamos patitas de gallo, nasogeniano marcado, la zona del corrugador, ¿no? En el medio, en el entrecejo, cuando veamos líneas de expresión muy marcadas, siempre vamos a ir en contra de la arruguita, no a favor de la arruga porque vas a pronunciar un poco más la arruga, entonces siempre en contra. Se sube también desde la aleta de la nariz con presión y bajando para finalizar el pabellón de la oreja, ¿no? Sube, bajamos al pabellón de la oreja nariz. Luego desde la barbilla hasta el frontal, como ven en la imagen, ¿no? Desde la barbilla hasta la parte frontal también en forma de ceritos, en forma circular. Luego se va a entrecruzar los dedos, ¿no? En toda la zona del labio inferior, superior, todo el orbicular de los lápiz, ¿no? Ahí vamos a entrecruzar los dedos, ¿no? Y siempre con movimientos en contra de la arruguita y con movimientos hacia el dedo. Ya en forma de pellizqueo también vamos a pellizcar, ¿no? Vamos a hacer como pellizcamos la barbilla, las mejillas, ese movimiento de pellizqueo sí tiene que ser rápido, ¿sí? Para que sea más relajación y para que haya una mejor activación. Entrecruzamos también los dedos otra vez en la zona de los labios que sería todo lo que es orbicular de los labios estimulando al depresor, al rectorio, al cigomático, ¿no? Al macetero, todos estos músculos faciales van a ser estimulados por esta técnica. Ya también vamos a dar palmaditas suaves en las mejillas y debajo de la barbilla también. Entonces en las mejillas también palmaditas debajo de la barbilla, ¿no? Todo con movimientos suaves, ¿no? Cuando recién empezamos el masaje, como les dije, va a depender de la técnica y del tipo de piel para que nosotros podamos hacer un masaje fuerte, activo, un masaje más suave, más relajante o un masaje un poco más drenante. También el masaje de fricción en toda la cara, que va subiendo con fuerza y bajando suave en los lados de la cara. No vamos a subir con fuerza, ¿no? Ya lo vamos a ver en plástico. También un masaje del cuello hacia arriba, como les dije, todos los movimientos van a ser de forma ascendente con toda la palma de las manos y vamos a utilizar mucho los dedos. Y eso es todo con respecto a la masofilación. O sea, son técnicas realmente que yo les he colocado porque ustedes tienen que saber la parte de la teoría, pero que son técnicas que nosotros vamos a utilizar mucho, ¿no? En el masaje y nosotros vamos a ver de acuerdo del tipo de piel cómo va a ser la técnica, si la técnica va a ser suave, si va a ser lenta o va a ser un poco más precisando en los músculos que queremos zonificar más, precisamos el músculo y trabajamos con un poco más de presión, ¿no? Entonces todo va a depender de cómo nos llega el paciente, de lo que tú observas en el paciente, lo que tú quieres mejorar en el paciente, ¿no? Y vamos a emplear este tipo de técnicas. A ver, un ratitito se me colgó hasta aquí algún tipo de pregunta con respecto a los pasos. un ratitito 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 ¿Algún tipo de pregunta, chicas? Voy a ponerles un video, otro video. Espero que se vea bien, pero este video tienen que verlo. Es un video bien interesante. Me parece que les he puesto una parte de este video. Creo que sí. A ver, ustedes me dicen, pero igual quiero que observen bien el video. En el video es muy interesante porque va a ser las técnicas y aparte de las técnicas, les voy a hablar un poco de la anatomía y fisiología también, que es importante que ustedes lo reparen. Mira, el masaje, como te dije, Hugo, el masaje se va a realizar con, si tú deseas, una crema hidratante. Solamente vas a realizar masajes con crema hidratante. ¿Ya? Si tú quieres colocar este cutis para que sea más potente tu masaje, digamos que el cutis absorba más nutrientes, le puedes realizar con una crema nutritiva. También existen serum tipo aceitosos, ¿no? Con activos antioxidantes. También le puedes colocar un serum y hacer un masaje con este tipo de producto, ¿no? El masaje puede durar entre 15 a media hora, ¿no? Hay masajes que solamente se realizan 10 minutos. En el caso de que el masaje esté dentro del tratamiento facial, solamente es 5 minutos. Ya, si tú quieres, si la piel necesita más masaje y tú quieres realizarle más tiempo, le puedes realizar 10 minutos hasta 15 minutos durante el tratamiento facial. Si solamente quieres hacer una masofilaxia, le puedes realizar por media hora, ¿no? Con el producto que tú desees, ¿bien? Algunas personas utilizan lo que es aceites, antioxidantes, con distintos activos, ¿no? Que van a facilitar mejor a la técnica del masaje, va a ser mucho más. El aceite tiende a producir más calor, o sea, produce rápidamente calor. Hay personas, hay pacientes que ya vienen con su producto también, te piden que les realices el tratamiento con su producto, que puede ser aceitoso, puede ser bien cremoso. Entonces, todo va a depender de lo que a ti te guste también, ¿no? Si tú vas a realizar un masaje y ves que tu crema hidratante corre, cuando tú haces la técnica corre, ¿no? Se absorbe rápido, no se seca. Vas a hacer un masaje muy agradable, ¿no? Pero no vas a estar aplicando cada rato crema, 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 hasta que le salgan grumos, porque hay, he visto también varias personas que a veces se están haciendo un masaje y ya te salió un montón de grumos, porque realizaron tal vez una crema que se secó, una crema que no es adecuada para el gusto, ¿ya? Ojo que cuando nosotros vamos a realizar un tratamiento facial o vamos a realizar netamente un masaje facial, nosotros tenemos que realizar con algún producto cosmético que sea destinado netamente para el cutis, ¿no? No por el hecho de que sea un masaje, nosotros le vamos a colocar una crema de cuerpo en el cutis, ¿ya? Ustedes recuerden que el cutis es una piel muy delicada que no se le puede tratar con cualquier producto, ¿bien? Entonces, este, eso es lo que te quería decir. Si tienen algún tipo de pregunta antes de que ponga el video, me pueden decir, aunque espérense, a ver, ustedes me dicen si el video ya lo puse, ¿ya? Porque este video le he puesto dos veces, pero en distinta técnica, ¿ya? Porque faltan 20 minutos. Si tienen alguna duda, por favor, pueden escribir al chat y ahí les voy a responder su duda. Comprender la función de los músculos faciales del sistema nervioso y linfático ayudará a ofrecer un masaje eficaz. 22 huesos componen el cráneo. 8 huesos forman el cráneo y 14 conforman la cara. Conocer la red de huesos es importante porque dan forma y fuerza al cuerpo, protegen los órganos internos, sirven como unión para los músculos y actúan como palancas para proporcionar los movimientos del cuerpo. Los huesos del cráneo son Occipital, forma la mitad inferior del cráneo. Parietal, dos huesos forman los lados y la parte superior del cráneo. Frontal, forma la frente. Temporal, dos huesos forman los lados de la cabeza debajo de cada parietal. Edmoides, forma parte de la cavidad nasal entre las cuencas de los ojos. Esfenoides, une a todos los huesos del cráneo. Los 14 huesos de la cara son Nasal, dos huesos que forman el puente de la nariz. Lagrimal, dos huesos que forman los huesos de la mejilla. Mandíbula, forma la quijada inferior. Maxilar, dos huesos que conforman la quijada superior. Turbinal, dos huesos situados en la pared exterior de la depresión nasal. Bomber, forma parte de la división de la nariz. Palatino, forma la base y la pared exterior de la nariz, el cielo de la boca y la base de las órbitas. Gioides, el hueso en forma de U en la parte frontal del cuello comúnmente llamado la manzana de Adán. Cervical, vértebras que son los pequeños huesos en el cuello en la parte superior de la columna vertebral. Bucinador, comprime las mejillas y expulsa el aire entre los labios. Corrugadores, mueven las cejas hacia abajo y prunzan el ceño. El depresor del ángulo de la boca, mueve el ángulo de la boca hacia abajo. El epicraniano frontal, sube la ceja y causa que la frente se arrugue. El epicraniano occipital, se encuentra en la parte posterior de la cabeza y tira el cuero cabelludo hacia atrás. El mentoniano, eleva y sobresale el labio inferior, haciendo que la barbilla se arrugue. El orbicular del ojo, cierra los párpados y tensa la piel de la frente. El orbicular de la boca, comprime, contrae, proyecta y arruga los labios. El platisma, deprime la mandíbula y el labio inferior, tirando el ángulo de la boca hacia abajo, apretando y arrugando la piel del cuello. El procero, arruga la piel sobre el puente de la nariz. El depresor del labio inferior, tira del labio inferior hacia abajo y un poco hacia un lado. El elevador del labio superior, levanta el labio superior y dilata las fosas nasales. El risorio, tira del ángulo de la boca hacia afuera y hacia atrás como al sonreír. El sigomático, eleva los labios como al reírse. Hay cuatro músculos para masticar. El temporal, el macetero, el perigoideo medial y el perigoideo lateral. El conocimiento de estos músculos es importante para aplicar un masaje. El sistema linfático elimina residuos y cuerpos extraños de los espacios intersticiales entre las células para ayudar con el proceso de purificación de la piel. El conocimiento de la ubicación de los ganglios linfáticos en la cara es importante. El masaje facial es uno de los antiguos métodos de las culturas ancestrales de China, Egipto, Grecia, Roma y la India. Utilizan el masaje como una forma de medicina terapéutica que brinda los mismos beneficios para sus clientes en la actualidad. El masaje facial tiene muchos beneficios. Estimula la circulación, desintoxica y aumenta el flujo linfático. Relaja y oxigena. Le brinda beneficios fisiológicos y psicológicos. Trae nutrientes a la superficie de la piel. Y alivia la tensión muscular. Caliente la crema. Luego, haciendo un movimiento hacia arriba y hacia afuera, aplique la crema de masaje en las áreas del rostro, el cuello y el escote. Una vez que comience el efflourage, sus manos nunca deben separarse de la cara. Deslice sus dedos uno a la vez y asegúrese de que su flujo sea continuo. Deslice sus dedos uno a la vez y asegúrese de que su flujo sea continuo. Una vez que termine el movimiento efflourage, comenzará con el petrisage. El petrisage es un masaje cruzado. Consiste en pellizcar y apretar suavemente la piel. Realice un movimiento hacia arriba, a la línea del cabello y hacia abajo y hacia el puente de la nariz. Haga un movimiento por encima de la frente, hasta las cienes. De vuelta a la línea del cabello, abajo, otra vez, baje hasta las cienes. Y por la línea del cabello, hasta el centro de la frente. Esta suave compresión y pellizcos ayudarán con la estimulación y la entrega de nutrientes a la piel. Puede utilizar la fricción para estimular también a los músculos más profundos de la piel. Ahora pasamos a un movimiento circular en la frente, con un movimiento hacia afuera, hacia afuera. Otra vez, esto relaja y funciona excelente en el gran músculo de la frente, llamado frontalis. En la frente, hacemos un movimiento hacia afuera con nuestros dedos, hacia el exterior, en dirección a las cienes. En el área de las cienes, vamos a cambiar el movimiento. Haremos un movimiento hacia el área nasal, a través del puente de la nariz y subiremos un poco. Esto funciona de maravilla en el corrugador. El corrugador es el músculo que junta las dos cejas. Así que, por favor, preste especial atención a esta zona, ya que va a liberar la tensión. Ahora, vamos a empezar con una figura del número ocho. La figura del ocho se realiza alrededor del área de los ojos. Y el movimiento es por debajo del ojo, sobre la ceja, bajo el ojo, sobre la ceja, bajo el ojo, sobre la ceja. Y repita el movimiento con la otra mano. Una vez más, pasamos por debajo del ojo, sobre la ceja, bajo el ojo, sobre la ceja. Y repetimos este movimiento dos veces más. Una vez que termine con la figura del número ocho, vamos a pasar al movimiento circular alrededor del ojo, con puntos de presión en el área motora. Una vez más, vamos a mover las manos alrededor, sobre la ceja, debajo, sobre la ceja, sobre la ceja, sobre la frente. Y ahora, vamos a pasar al movimiento piano. El movimiento piano es un tapament. De nuevo, esto ayudará a mejorar la circulación. Por lo que queremos repetir este movimiento por unos 60 segundos. A continuación, vamos a reducir la velocidad y vamos a pasar al movimiento de vibración. La vibración se realiza en un músculo grande. Otra vez, lo estamos haciendo en el músculo frontal. Esto nos ayudará a reducir las líneas en la frente. Regresamos al movimiento piano. Realizamos un movimiento circular alrededor de la frente. Ahora vamos a cruzar nuestros dedos alrededor de la cara. Y a este movimiento le llamo deflourage. También lo llamo el balsa alrededor de la cara. Una vez que estamos en la barbilla, vamos a realizar de nuevo el movimiento circular hacia arriba y hacia afuera. Vamos a añadir un poco el movimiento de masaje, en especial en el área de la barbilla. El masaje es un método maravilloso que ayuda al cliente de nuevo a mejorar la circulación. Y vamos a trabajar el tejido más profundo en los músculos de la cara. Se siente muy bien. Así que seguimos masajeando arriba, por la zona de la nariz, alrededor de los ojos, alrededor de la frente, hacia abajo hasta el mentón, alrededor de los labios y suavemente hacia arriba. Y alrededor, y vamos a volver a este maravilloso vals. Luego vamos hacia abajo en el músculo platisma, arriba y alrededor. Alrededor de los hombros, volvemos al trapecio. Esta es una sensación increíble, maravillosa, porque existe una gran cantidad de tensión en esa área. De nuevo voy a regresar a los músculos del trapecio y usando mis nubillos realizaré un masaje profundo. Y esto es realmente maravilloso, especialmente para los clientes que acumulan tensión en el área del cuello. Así que masajeamos un poco abajo en el platisma, arriba y alrededor, arriba y alrededor de los hombros, hacia abajo de nuevo en el platisma. Y luego vamos a pasar al tapumen y el movimiento tapumen ayudará a impulsar la circulación. Impulsamos, estimulamos, impulsamos y estimulamos. Impulsamos, 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 impulsamos en la mejilla y estimulamos, impulsamos. Subiendo hasta la frente usted va a realizar el movimiento de impulsar. Luego va a estimular, golpea de nuevo a la zona de la mejilla, hacia abajo en el platisma y en movimientos ascendentes. Muy estimulante, muy estimulante, maravilloso. El cliente se siente como si hubiera tenido unas minivacaciones una vez que recibe el masaje de Lidia Zarpato. Luego vamos a ir alrededor de los ojos, alrededor de la barbilla, a la zona de los labios, a la nariz, hacia el puente. Yo lo llamo el movimiento Step Up. Es realmente maravilloso. Una de mis partes favoritas del masaje facial. Ahora, me gustaría tratar a los ganglios linfáticos. Y en la zona del cuello, por detrás del músculo platisma, tenemos varios ganglios linfáticos. Siempre queremos mover la linfa hacia el área del corazón. Esto ayudará con la purificación y desintoxicación de la piel. En la parte posterior del cuello, también hay varios. Cerca del óvulo de la oreja. Y luego, terminaremos el masaje con un maravilloso E-Flourage, tal como lo hemos empezado. Y por supuesto, el gran final de cada masaje serán los puntos motores de la cara. Así que vamos a usar el Shiat Tzu. Solo tiene que seguir con cuidado los movimientos. Suavemente. En la frente. Y luego, hacemos los puntos motores de la cara. Alrededor de los ojos. El bucinador. Los lóbulos de las orejas. Y... Siempre me encanta terminar el masaje en las sienes. Un buen masaje, junto con el producto E-Flourage adecuado, es una receta garantizada para develar un punto saludable y radiante. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Interesante. Este video es súper completo. Me escriben al chat alguna duda. Ya vamos a terminar ya con la clase. Han visto lo importante y los beneficios que tiene un masaje en el rostro. La importancia de tener la base del conocimiento de los músculos, de la piel. Ahora, en la próxima clase vamos a ver netamente ganglios. ¿No? Qué importante conocer, ¿no? Para realizar un buen tratamiento. Sí, súper interesante. Justo ya va a ser las 8. Y la coordinadora les va a dar unas indicaciones. No hay más dudas, más preguntas con respecto a la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna duda? Cualquier cosa, por favor, comuníquense con Rosario, que es la delegada. Sí, pídanle su número para que les pueda informar de algún tema, algo que se hayan perdido. Sí, sí, están grabadas las clases. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, Charito, por estar ahí apoyando a compañeras. Como ya dije, todas estamos para aprender aquí. Yo también sigo capacitándome. Ustedes también siempre capacítense. Tengo, bueno, ustedes me comentan que hay varias chicas que se dedican a lo que es la estética. Entonces, en esta área siempre estamos aprendiendo. Incluso yo siempre en algún taller vas a aprender alguna técnica diferente. ¿Bien? Y cuando estén ahí con el paciente, ustedes puedan llevar a cabo todos los conocimientos que les he podido dar en este pequeño curso modular. Sí, nunca terminamos de aprender, Mónica. Nunca terminamos de aprender y ese rubro siempre vamos a aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, así como yo les puedo enseñar algo de mi experiencia y de la teoría que siempre está y que se va actualizando, también voy a aprender mucho de ustedes. Así que esto va a ser recíproco, chicas. Así como yo puedo aprender de ustedes, ustedes de mí. Entonces, solamente pónganle ganas para que les siga yendo bien, ¿no? Como hasta ahora en el curso. Entonces, si no hay más preguntas, doy por finalizado el curso. Ustedes quedan ahí en línea porque la coordinadora les va a decir unas palabras, les va a informar, ¿no? No sé de qué, pero bueno, ahí. Le doy pase a la coordinadora. ¿Ya? Cuídense mucho. Nos vemos el día lunes. No, el día miércoles. El día miércoles nos vemos. Y ahí van a recibir las debidas instrucciones para el día miércoles. ¿Bien? Cuídense mucho, chicas. Cuídense. Nos vemos. ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? me parece que no se encuentra. Sí. Rosario, me parece que ya se comunicaron contigo, ¿verdad? Con respecto al día miércoles, ¿ya se han comunicado con ustedes, chicas? ¿Me podrían responder al chat, por favor? Ah, ya, pues. Entonces, si ya se comunicaron con ustedes y ya les dieron la información de vida, entonces, bueno, yo ya paso a retirarme. Al parecer, la coordinadora no está. Ya creo que les informó. Así que, bueno, nos vemos ahora sí el día miércoles. Ya, ya paso a retirarme. Cuídense mucho. Ya nos vamos a conocer muy pronto. Cuídense. Sí, chicas, espero que todas puedan ir el día miércoles. Va a ser un taller muy bonito, ya que en el taller voy a... Qué bueno que les hayan informado, en verdad. Yo pensé que ahorita iba a haber la coordinación porque es lo que me informaron a mí. El día miércoles voy a tratar de hacer un taller completo con lo que hemos avanzado de limpieza facial, ¿ya? Vamos a... Incluso vamos a evaluar ahí el tipo de rostro que tiene cada una de ustedes. Vamos a ver los principios factivos de los cosméticos que voy a utilizar en el tratamiento facial. Vamos a ver la masofilaxia. Y como el día miércoles vamos a tratar de los ganglios, ¿no? Del sistema linfático, todo lo que es drenaje. Entonces vamos a hacer una clase así súper, súper compleja. Bien, así que espero que todas puedan asistir y ahí nos podamos conocer. Y ahí podamos interactuar y aprender mucho a menos. ¿Bien, chicas? Ay, qué pena, qué pena que no puedan venir. Pero bueno, igual va a haber otros talleres en los cuales de ahí nos vamos a reunir y ahí vamos a conocernos todos, ¿sí? Las chicas que van a poder venir, en verdad, muchas gracias. Qué bueno que estén en este tiempo porque en realidad es importante, ¿no? Si ustedes asistan ya que ustedes van a aprender mucho y vamos a tratar de hacer ahí un complemento de las clases que hemos estado llevando para que ustedes vean ahí en vivo cómo es, ¿no? Y también me pregunten o si alguna de ustedes tiene otra técnica, algo que podamos ahí intercambiar información súper, súper. Ustedes saben, estamos para aprender todo.